El regreso de Benelli a la alta cilindrada queda materializado con esta 752S, una Nike deportiva de indiscutido diseño italiano que hoy vamos a conocer. Al margen de la ficha técnica y las características de esta moto que ya vamos a ir repasando, nos quedamos un poco con las sensaciones percibidas. Sensaciones que dan cuenta que estamos ante una nueva era en la historia reciente de Benelli. Por lo menos así nos pareció a nosotros durante esta toma de contacto. Si bien hay cuestiones y aspectos a mejorar, la verdad que muy pocos en esta 752S, se trata de una moto que representa un paso adelante en lo que es calidad percibida en la marca Benelli y sobre todo refinamiento en el funcionamiento general. Sin duda que la utilización de componentes firmados por prestigiosas compañías ayudan a esa calidad general que presenta el producto, es innegable el salto cualitativo que ha dado Benelli con esta moto que hoy ocupa el tope de gama de su catálogo local. Si ponemos el ojo en el diseño, estamos ante líneas fácilmente reconocibles como italianas. Espero que nadie se vaya a enojar con lo que voy a decir, pero se nota la inspiración en la Ducati Monster 796. Podría ser, quizás por este escape debajo del colín, que en este caso es simple, no doble como la Ducati. Pero esto lejos está de ser una crítica, ya que se trata de uno de los diseños más logrados y finos en una Nike deportiva europea. En un repaso rápido encontramos este imponente tren delantero, bien al estilo Benelli, un chasis entramado en tubos de acero, este tanque de formas voluminosas y bien musculosas, el escape cónico y corto debajo del colín, muy al estilo MotoGP, y este guardabarro flotante trasero que integra a los intermitentes de manera interna y no los deja sobresalidos ni expuestos. Como corresponde a una moto de esta categoría, la iluminación es completamente full LED, donde se destaca este bellísimo faro delantero de doble proyector que cumple con un diseño intachable. Después no esperen adornos o accesorios que sobrecarguen el diseño de esta moto, es un diseño sumamente minimalista, donde menos es más y esta 752S lo sabe. Ergonómicamente apuesta a una postura bien de Nike deportiva, con los pedalines altos y retrasados, flexionando bastante las rodillas y con una postura al manillar que carga un poco los antebrazos, sobre todo en pilotos de hasta talla media, como en mi caso. La altura de asiento la convierte en una montura accesible para cualquier talla de piloto, con solamente 810 milímetros que separan el asiento del piso. Asimismo, la comodidad ofrecida por el asiento, por la plaza del piloto, es aceptable. La plaza del pasajero es prácticamente testimonial, no por un sillín demasiado chico, pero sí poco mullido. Asimismo, los pedalines quedan en una posición bastante alta, por lo que nuestro pasajero irá con las piernas bastante flexionadas. Por suerte, cuenta con asas de sujeción, cosa que se agradece para las maniobras en parado. Frente a nosotros encontramos una de las críticas a este modelo, que es el instrumental. La verdad que Benelli se podría haber jugado un poquito más con una pantalla que estuviese más a tono con la calidad general de este modelo. Si bien no le falta info, aunque podría ofrecer también datos de consumo y autonomía, es una pantalla TFT que no transmite la calidad que transmite el resto de la moto. Se puede destacar que tiene dos modos de visualización que varían de acuerdo a la luz ambiente. Con los comandos ocurre un poco lo mismo, con unas piñas que son más acordes a segmentos inferiores que al de esta categoría. No obstante, no se le puede criticar el funcionamiento. Funcionan muy bien, son de buen tacto y además incorporan el interruptor de varizaje. El manillar de diámetro variable es bien ancho, por lo que facilita las maniobras de cambio de dirección. El radio de giro es limitadísimo en esta moto, cosa que vamos a penar en el momento de maniobras en parado, donde el peso elevado de la 752 tampoco va a colaborar. Bienvenido por incorporar la maneta con regulación en distancia para el freno, pero no así para el embrague. Con respecto a los espejos, son muy bonitos en su diseño, pero estas puntas le restan campo visual valioso en este sector. Bueno, ahora vayamos un poco a lo que más nos importa, que es este, por lo menos para nosotros, nuevo bloque bicilíndrico, que como dato aparte, equipará a la próxima TRK 800, veremos con qué ajuste en particular. 754 centímetros cúbicos para este nuevo bloque, inyección electrónica, refrigeración líquida, terrible radiador que trae esta moto, y doble árbol de levas a la cabeza con cuatro válvulas por cilindro. Por el lado de la caja, seis marchas, que se accionan mediante un embrague que es un antirrebote. En este caso, Benelli declara en su ficha técnica una potencia de 76 caballos a 8.500 vueltas, y un par máximo de 67 Nm a 6.500 revoluciones de motor. Cifras que no están para nada mal, pero tampoco son una locura. Seguramente priorizando la fiabilidad de este nuevo impulsor. Si tengo algo para destacar de este motor, es su dualidad. A bajas RP me permite un manejo muy placentero, muy dócil, donde no se perciben ni brusquedades, ni tironeos, traqueteos, que haya que dosificar con el uso intensivo del embrague. En cambio, el tacto del embrague no termina de convencer, sobre todo en el momento que hacemos la dosificación en las reducciones. Nada, la verdad que ni bien nos acostumbramos, casi ni lo notamos. Con un buen empuje en todo el arco de revoluciones, es por arriba de las 6.000 vueltas, donde muestra su lado más deportivo. Momento en el que se corona con un sonido de escape realmente adictivo. Las vibraciones no son un tema para este 752, solamente presentándose en lo alto del cuentavueltas, y las notaremos en las puntas del manillar. Pero algo muy mínimo, la verdad que está muy bien equilibrado este motor. Consumo. Pudimos registrar un promedio de 6 litros para recorrer los 100 kilómetros. No obstante, la autonomía se ve un poco restringida por este tanque que solamente tiene una capacidad de 14 litros y medio. Algo que parece mentiroso, ya que su volumen indicaría mucha más capacidad. El frente de la 752S impone respeto, no solo por lo generoso de sus componentes, sino por la talla de las compañías que firman estos componentes y aseguran su desempeño. En este caso, Marzocchi provee una horquilla invertida de 50 milímetros de barra, totalmente configurable, en compresión, extensión y rebote. Un elemento de primera línea que muchas motos de incluso mayor valor no disponen. Atrás encontramos un monoamortiguador, solamente regulable en la precarga del resorte, anclado de manera directa a este basculante construido en tubos de acero. Todavía una pieza en la que Benelli necesita encontrar la combinación justa entre ligereza y mantener los costos a raya. Este chasis entramado en tubos de acero, en conjunto con estas suspensiones, dan la sensación todo el tiempo de que soportarían con holgura mayores prestaciones. Con respecto a las sensaciones, en rectas el aplomo es total y donde penaliza un poco esta moto es en los cambios de dirección cuando son rápidos. Ahí evidentemente la geometría y los 226 kilos en orden de marcha le juegan en contra. Pero bueno, nada que con un poco de pericia del piloto no se pueda resolver. Con respecto a los cauchos, muy bien engomada esta 752 con unos Pirelli Angel GT en medida 120-70 adelante y 180-55 detrás. Muy generoso caucho trasero. Siempre sobre llantas de aleación de 17 pulgadas. Sobradas de frenos está esta 752 con un equipamiento súper potente y fácilmente dosificable que asegura la frenada en cualquier situación de manera confiable y segura. Pabada de frenos con lo que equipó Benelli a esta 752S. Nada más y nada menos que con un equipamiento totalmente firmado por su con nacional Brembo. En este caso con discos de doble disco de 320 milímetros mordido por pinzas de cuatro pistones y anclaje radial y un trasero de 260 milímetros mordido por una pinza monopistón. Todo el sistema bajo la atenta supervisión de una ABS de doble canal. Si querés conocer todos los detalles de esta Benelli 752S pasa por nuestro site www.lamoto.com.ar que allí encontrarás la prueba completa y todas las noticias del mundo de las dos ruedas. Ah, y si te gustó este video por favor danos el like, suscríbete y hace clic en la campanita para recibir todas las notificaciones.